Estamos bien conectados Que chingados te dijo que debo rendirte cuentas Como los hombres de solo pero si quiero te encuentran Llena la agenda desde el lunes hasta domingo Loco te es por vida Hasta que la flaquita diga un par de puños para el tiro Por si hay guerra más de un fierro Si voy pa'l infierno al menos va a ser con mis perros La calle fue testigo de lo bueno y lo malo aprendido Y en este mundo podrido tengo definido el traidor del amigo Al punto que apunta que tira que diga que pedo que quiere conmigo Porque antes de rapero o en la calle soy bandido Yo que me mires perdido pendiendo de un hilo o entre lo prohibido Los pies en la tierra y la mente volando cantando todo lo vivido Y sé que más de uno quisiera mirarme en el piso tendido Pero por más que lo quiera el de arriba decide no lo han entendido Yo me tumbo la camisa por la clica y un carnal Habladores o sicones como llegaron se van Quedando sin gota y 20 jota con mi flota Suplica aquí se me topa pinches payasos con ropa Que se vengan todos juntos o si quieren de uno en uno De dos tanques me los fumo y eso que ya ni consumo Si este cale fuera hierba lo suyo es puro guarumo Donde están que no los veo culitos se hicieron de humo Aquí los merorriatas reportando de la base Los hijos de la calle loco pase lo que pase Se te duerme y para el cielo Se te sube y para el suelo